El senoliberalismo, que no es solo una ideología, es toda una cultura. Exacerbar el individualismo, el egoísmo, la supremacía del capital sobre los seres humanos, la supremacía del mercado sobre la sociedad. Nadie puede negar en el siglo XXI la existencia y la importancia del mercado, pero una cosa es sociedades de mercado, donde la vida, las personas, la propia sociedad se convierte en una mercancía más, el trabajo humano. Y otra cosa es sociedades con mercado. Una cosa es que la sociedad se someta a las necesidades mercantiles. Y otra cosa es que el mercado se someta a las necesidades sociales. Esa es la sociedad con mercado, pero la sociedad es la que manda, no el mercado. El neoliberalismo es la expresión extrema de esa ideología, que también es una cultura. El dogma del mercado, donde todo está en función de aquella entelequia.